Buenas noches. La Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud Cedes Potosí se permite presentar el reporte epidemiológico número 182 correspondiente a la jornada de hoy, viernes 18 de septiembre. En esta jornada se reportaron 113 nuevos casos positivos de coronavirus en todo el departamento de Potosí, de los cuales 8 nuevos casos fueron reportados en el municipio de Potosí, 83 nuevos casos en el municipio de Tupiza, 8 nuevos casos en el municipio de Cotagaita, 9 nuevos casos en el municipio de Villazón, 4 nuevos casos en el municipio de Ucía y un nuevo caso en el municipio de Lallagua. De igual manera, en la jornada se reportaron 92 personas recuperadas y un deceso. Hasta hoy, los datos acumulados son los siguientes. Total personas infectadas, 9,496. Total activos, 7,371. Sospechosos, 700. Total personas recuperadas, 1,898. Total decesos, 221. Y total decesos referidos, 6. Ese fue el reporte epidemiológico de la jornada. Y recuerden, evitar contagiarse el coronavirus esté en nuestras manos. Gracias y permiso.